¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Sí, eh! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Sí, eh! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! Un pasito para ti para el lado Ese niño parece desesperado Con la liga que la cola va mirando ¡Sí, eh! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Aquí se va a ir el tiempo de ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!